Bienvenido mi gente a este nuevo video. Ya estamos por este contenedor nuevamente. Y pues al parecer que si hay cosas y nos vamos a meter a rescatar. Ok. Muchas ensaladas. Por aquí hay muchas calabas. Miren por aquí está esta bolsa de peras. Vamos a sacarle la que está echada a perder. Están dos. Vamos a quitar también las que están echadas a perder. Vamos a quitar también las que están echadas a perder. Esa es una nada más. Son dos. Esta buena. Se descaga. Se apaga. Esta cámara se apaga. Miren. Estas están echadas a perder. Pero estas están buenas. Miren. Muchas calabacitas. Miren las papas. Esa está toda buena. Esta también está echada a perder. Y esa también. Solo una. Voy a sacar esta. Cajas de estas. Es. Miren. Tomillo. Es tomillo. Esto sirve. Nos los vamos a llevar. Esa está. Esa está. Todas las cajas. Nos los vamos a llevar. Miren. Es bastante leche. El problema que es esta leche. No sé desde qué hora esté aquí. Porque no está fría. Miren. Es hasta el junio 10 del 2023. Todavía no estamos a 10. Ese es el problema que no sé. Si llevármelo por ahí. Déjenme su comentario. Si se sigue para consumirlo. Porque esto sí no lo siento frío. Pero pues lo voy a llevar. Pero por ahí déjenme saber. Voy a llevar papas. Está abajo toda la caja. Aquí está otra. Otra caja. Wow. No puede ser. Yo pienso que para que esto sí ha de estar bueno. Nada más que es. 2% de grasa. Bajo en grasa. Este. Ya están. Estos ya están echados a perder. Pero estos no. Miren. Están bien buenos. Y es. Producto de México. Los vamos a poner. Ahorita los bajamos. Este también para los pollos. Esto es. No sé qué sea esto. Para mí. Dice Dalia. Estos son este. Plantas. Pero dejen por ahí saber. Me los voy a llevar. Todos están en una bolsa. No sé si son para sembrar. Pero aquí los estaban todas. Miren. Me los voy a llevar. No sé para qué sembran. Están muy secos. Miren. Yo creo que sí son para sembrar. Me los voy a llevar. Son bastante. Todos estaban en esta caja. Miren. 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 Qué bonito. Miren. Lili. Este es cana. Son las semillas. ya esta toda la caja aqui y ahorita vamos a rescatar todas esas calabazas voy a rescatar todas las calabazas que estan aqui estas son las que estan echadas a perder pero por aqui miren esta bolsa de pera solo esta echada a perder esto asi nos las llevamos esto para los pollos todo esto para los pollos miren este es blood berry estan buenas vamos a llevar todas estas calabazitas miren estan buenas solo esta echada a perder esta esta otra esta otra miren bastante calabacitas esto nos vamos a llevar para los pollos miren esta bien buena esta vamos a sacar toda la lechuga ahorita la cojo y miren miren estas son como le llaman este son durazno son bien buenas son bien ya 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 lo checamos en casa ok ya es todo lo que yo aqui y pues nos vamos vamos a sacar todo esto aqui aqui esta otra aqui esta otra aqui esta otra otra calabacita y no mire aqui esta otra tiene bastante calabaza bastante calabaza ok esta esta no tiene nada aqui vamos a poner toda esta lechuga para llevarnos acá ahorita vengo sola y ahorita a ver como me acomodo para sacar todo esto asi los voy a dejar para que yo baje y los baje y ahorita pues este todo esto miren esto bien que se lo ponen los pollos ok y estan buenas hasta uno miren aqui esta otra miren aqui esta zanahoria esto bien que lo pican los pollos ok vamos a bajar todo esto tambien asi asi ya los acomode voy a bajarme para bajarlos y llevármelos al carro asi es que ya vieron todo lo que rescatamos en este contenedor asi es que vamonos ok mi gente me voy a llevar esto ya me lleve lo demas voy a subir estos estas tres cajas y ya y no 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 y Ok, nos llevamos esto, llevamos todas las plantitas y nos llevamos esto. Vámonos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias por compartir nuestros videos. Gracias por esos likes. Y seguimos con la búsqueda. Ya estamos en este contenedor. A ver si no nos corren los empleados otra vez. Sé bastante. Papas aquí. Nos vamos a apurar porque ya ven que ese día aquí nos corrió el empleado. Miren, nos vamos a llevar estas papas. Y vamos a hacerlo lo más rápido que se pueda. Todas estas papas. No son papas. Y hay mucha zanahoria. Esto lo vamos a poner aquí. Y aquí más papas. Miren, cebolla. Ahora sí que aquí he tirado más. Miren, más cebolla. Más cebolla. Y vamos a llevar todas las papas. Ya saben, para regalarlo. De una vez lo voy a subir al carro. Antes de que venga alguien que lo quite. Es que vamos. Vamos a llevar una caja. Porque dos cajas espesa. Ok, estas. Las zanahorias las vamos a meter aquí. En esta caja. Mucha zanahoria. Esto lo vamos a meter por este lado. Miren, las calabacitas. Aquí más. Hay mucho tomate. Vamos a ver. Miren, cuántas cebollas tiraron. Bastante cebollas. Son montañas. Vamos a echar todas estas a nivel. Wow, miren, hay bastante. Miren, las papas. Y tomate ya están bien buenas. Vamos a... A los jitomates los vamos a poner aquí. Es lo que yo pueda sacar de aquí. Están bien buenos esos jitomates. Ahí ya. Miren. Ahorita voy a este... Me voy a meter rapidito para sacar los jitomates. A ver si no vienen. Wow. Casi todo está aquí en la parte de... Encima. Miren. Cuántos tomatillos. Wow. Vamos a llevar todo esto. Miren cuándo. Lo voy a acercar por acá. Para poder sacarlo. Miren. Wow. Sí. Bastante. No lo puedo creer. Vamos. Ahorita voy a sacar lo demás de aquí al lado. Ahorita vamos a sacar todo esto. Hay que subirlo al carro. Como les digo, vengo sola. Y tengo que subirlo de una vez. Antes de que me lo vayan a quitar. Vamos a llevar toda esta de cebolla. Esto es de tomate. Son tomatillos chéveres. Están bien buenos. Voy a subir esto. Y luego regreso. Vamos a meter un poco más aquí. Miren aquí. Miren aquí. Me hacen ahora. Miren aquí. Bastante este. Durazo. Miren. Quejotes. Aquí van todas las zanahorias. Me voy a llevar esta. Me lo voy a llevar. Ahí vamos. Ahí vamos. Estamos recogiendo. Todo lo que es basura para ellos. Me voy a subir esto. Esto es lo más bueno. He encontrado. Así es que vamos a tener que regalar. Aquí vamos a echar más. Oye, voy a poner esto. Hay más papas. Hay más papas. Uy. Ahí están. Ok. Lo voy a subir. Y ahí vamos a regresar. Volvemos a... A meter más. Tengo aquí más ejotes. Estos ejotes también. Ya saben que cuando los veo feos no los llevo. Ok. Mira. Pues a todos están bien. Miren. Este repollo. Aquí lo voy a poner este. Miren. Solo he hecho perder una. Cuántas personas no quisieron esto. Miren papas. Y aquí qué hay. Miren esta zanahoria. Hay bastante zanahoria. se me coge estas en la oreja ahí si tiraron bastante muy buenas y están frías todavía mi gente por eso me las llevo porque están frías así es que nos vamos porque si no salen ahí voy a subir esto ya llevamos mucha comida para repartirlo gracias a Dios estos están echados este tomate voy a ponerlo ahí creo que aquí es me voy a meter a agarrar ese repollo lo que está allá ya es todo ya es todo mi gente estos están buenos estos están buenos también aquí nos los llevamos aquí está otro pejote ok ya sacamos todo y vámonos 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 con esto ahorita cierro la puerta para que no se den cuenta me voy a ir acá voy a regresar a su lugar para no llevar mucha caja Ok, ya gracias a Dios rescatamos Muchísimas gracias a todos por acompañarme hasta el final de este video Muchas gracias por sus likes y por su hermoso comentario Gracias a todos los que comparten Y nos vemos en un próximo video Mi gente, por aquí les muestro todas las papas Que rescate, ya los enjuague Ya nada más voy a dejar que se escurra Y ahorita les muestro las demás verduras que rescate Ya los metí en el refri porque los voy a repartir hasta mañana Ya ahorita se hizo muy tarde aquí Ya nada más están escurriendo esto y los voy a recoger para guardarlos Y mañana, primeramente Dios, ir a repartirlo a las personas Y por aquí, miren, puse estas dos, me las voy a llevar Y aquí saqué toda la basura Las papas que ya están echadas a perder Aquí las puse Y pues ahorita les muestro en el refri donde tengo lo demás Miren, por aquí les muestro Aquí tengo lleno de lo que es la zanahoria Aquí la calabacita Por aquí tengo más zanahoria y hijotes Ahí les están Y ahorita les muestro lo que son los jitomates Y ese lo tengo allá Miren, por aquí tengo lo demás Esto ya se escurrió Yo lo voy a guardar porque los lavé Y también aquí tengo estos Los voy a meter en... Estos los voy a dejar para mí Estos tres bolsas de ejotes Y estos tomatitos, las peras Y las... Las naranjas Y por aquí tengo estos dos repollos también Así es que estos los dejé para mí Y lo demás lo voy a repartir Y todas las papas que les mostré Primeramente Dios mañana Porque ahorita ya se nos hizo muy tarde Y primeramente Dios mañana Vamos a ir a regalar lo demás Miren, todas esas cebollas Son las que salieron buenas Y todas las demás estaban echadas a perder Así es que todo eso es lo que rescatamos Y estuve pelándolos Para ver si estaban buenas Así es que todas esas son las que también vamos a regalar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!